Taller introducción a la programación creativa con Processing. Hola a todos, nos encontramos en Aeroom y hoy vamos a estar aprendiendo una nueva función que se denomina Random y que nos va a permitir generar números aleatorios en nuestras aplicaciones de Processing. Bueno, vamos al ataque. Las elecciones compositivas aleatorias tienen una larga historia, sobre todo en el arte moderno. Por ejemplo, el compositor John Kaye a veces lanzó monedas para determinar el orden y la duración de las notas de sus partituras. Los artistas integran oportunidad, aleatoriedad y el ruido en su trabajo, ya sea como un ejercicio creativo o como una forma de ceder cierto poder a una fuerza externa. El caos del mundo se puede canalizar hacia la creación de imágenes y objetos con medios físicos. En contraste, los ordenadores son máquinas que hacen cálculos consistentes y precisos, por lo que se deben simular los números aleatorios para aproximar el tipo de operaciones aleatorias utilizadas en el arte no digital. Esto quiere decir que los números aleatorios que va a generar nuestra función random no son realmente aleatorios, sino que son una serie de números que simulan lo aleatorio, pero en realidad no son aleatorios. Ahora os comento un poco cómo funciona. Hay un evidente contraste entre la estructura rígida y un completo caos, y algunas de las experiencias estéticas más satisfactorias son creadas mediante la fusión de uno con el otro. La tensión entre el orden y el caos puede participar activamente en nuestra tensión. La función random se utiliza para crear valores impredecibles dentro del rango especificado por nuestro parámetro. Si utilizamos un solo valor, cuando pasamos un solo parámetro a nuestra función, lo que hace es devolver un número decimal que va desde cero hasta el valor del parámetro que hemos puesto, pero no incluyendo ese valor. Esto quiere decir que si ponemos random y como parámetro 10, nos devolverá números decimales entre cero y 9,9. Si utilizamos dos parámetros, la función lo que hace es devolver un valor entre esos dos parámetros. Por ejemplo, si utilizamos menos 5,0 como primer parámetro y 10,2 como segundo parámetro, lo que nos devolverá será un valor entre menos 5 y 10,1. Recordad que los números devueltos por random siempre van a ser valores decimales, por lo tanto, no vais a poder asignarlo a una variable de números enteros. Para ello, debemos utilizar la función de conversión int para que podamos ajustar esos valores a números enteros. Vamos a ver cómo funciona con un ejemplo. Bueno, en el ejemplo que estáis viendo en pantalla, lo que sucede es que dibuja elipses de manera aleatoria en toda nuestra ventana de visualización. Vamos a analizar tranquilamente el programa y vais a ver que es súper sencillo. Bueno, en primer lugar, abrimos nuestro setup, le decimos que queremos una ventana de visualización de 800 x 800 sin línea y un background negro. Y en el draw lo que hacemos es le decimos que queremos un relleno negro con un alfa de 12 y un rectángulo que cubra toda la pantalla. Esto es para generar el efecto de que se vayan difuminando lentamente las elipses. Si este valor, por ejemplo, lo pusiésemos a 120, el efecto prácticamente desaparecería. Sería, bueno, pues un efecto como mucho más rápido. Bien, y continuamos. Ahora aquí es donde vamos a usar nuestra función random. Bueno, declaramos una variable dentro de draw decimal y la denominamos RGB. Vamos a usar estas variables para guardar los valores de RGB del relleno de nuestras elipses. Esto es muy interesante porque estamos usando unos tonos muy concretos, entre los cuales se van a poder elegir una serie de números aleatorios. Pero si, por ejemplo, yo subiese el valor de rojo hasta 255 y lo pusiese a 180, vais a ver que las tonalidades, bueno, pues son bastante más rojas. Lo que quiero decir con esto es que, aunque sean números aleatorios, tenemos o seguimos teniendo mucho control sobre, todos los parámetros que estamos utilizando. Aquí, por ejemplo, podríamos reducirlo a 100 y a 125 para el verde y vais a ver que va a salir, bueno, tonos un poco más morados. Y aquí, por ejemplo, si le reducimos el azul a 155 este, bueno, pues ya son tonos más anaranjados. Como veis, modificando, bueno, pues cuatro parámetros, el programa cambia por completo. Bueno, una vez que hemos declarado estas tres variables que van a guardar nuestros parámetros de RGB aleatorios, bueno, pues se las asignamos a nuestra función de relleno, fill. Aquí vuelvo a declarar otra variable que he denominado D, que va a ser nuestro diámetro, bueno, y le digo que el random va a ser de 150. Y del mismo modo, aquí podemos hacer el ifset desde 150 hasta 0 de diámetro o podemos decirle, bueno, pues que sean entre 100 y 150. Entonces van a ser todas bastante más gruesas. Si queremos que sean de mayor tamaño, bueno, no hay ningún problema. Le decimos que queremos que sean entre 200 y 350. Entonces, bueno, nuestras elipses son mucho mayores. Vale, como veis, con el random podemos generar imágenes muy rápidamente y, bueno, tenemos mucho más control del que pueda aparentar. Por último, dibujamos nuestra elipse y le decimos que, bueno, pues que vuelva a utilizar otro random que en este caso use como parámetro de X un número aleatorio que va a ser igual al ancho de nuestra ventana y como parámetro de Y que utilice un número aleatorio que va a ser igual entre 0 y la altura de nuestra ventana. Por ese motivo, bueno, se dibujan por toda la ventana. Y por último, bueno, le añadimos este valor del diámetro de 120. Vamos a ver otro ejercicio. Bueno, para que entendamos un poco mejor cómo funciona, voy a comentar esta línea. Ahora os explicaré qué es el random seed. En este caso, se nos dibuja una elipse y empieza a recorrer nuestra pantalla de manera aleatoria hasta que sale de la ventana. Bueno, en primer lugar, en el setup lo que hago es, una vez creada la variable de velocidad, que está a 15,5, una variable de diámetro, que la he puesto a 50, y una variable X y una variable Y. En el setup lo inicializo para que empiece en el centro de nuestra ventana, ¿vale? Por eso X es igual al ancho de nuestra ventana dividido entre 2 y Y es igual a la altura dividido entre 2. Bien, y el siguiente paso en el draw lo que le digo es que X es igual a X más el random y luego lo que le digo es que sea el random, que los números que saque sea entre menos la velocidad, o sea, entre menos 15,5 y 15,5. Ese va a ser el paso de nuestra elipse. Y lo mismo hago con la variable Y. Bueno, pues menos velocidad y velocidad. Si esta velocidad la reducimos, por ejemplo, a 5,5, vais a ver que los pasos que va a ir dando la elipse son mucho más cortos. Bueno, y para terminar, lo que hago es dibujar esta elipse entre X e Y. Y como diámetro, bueno, pues pongo la variable de diámetro. ¿Por qué he comentado esta línea de random seed? Bueno, random seed en realidad nos sirve porque cuando ahora estoy parando el programa y lo vuelvo a poner en marcha, en realidad nuestra elipse cada vez va a coger un número aleatorio diferente. O sea, cada vez que reproduzca este programa, la elipse va a hacer un dibujo completamente diferente. ¿Qué puede suceder en ocasiones? Bueno, pues puede suceder que lo que queramos, que nuestros números aleatorios sean siempre los mismos. Y esto quiere decir que siempre que corramos nuestro programa, nuestra elipse recorra el mismo camino. Ya sea porque nos guste concretamente uno o simplemente para diferenciar un camino de otro. Entonces vamos a hacer una prueba. Vamos a descomentar esta línea de random seed que he puesto un número entero. Aquí podéis poner cualquier número entero que queráis. No hay mucha diferencia. Simplemente lo que hace esta función es siempre tirar los mismos números aleatorios. Entonces siempre que corra este programa siempre va a realizar el mismo recorrido. Voy a pararlo, lo vuelvo a reproducir. Y como podéis observar, siempre hace el mismo recorrido. También sucede una cosa, que cuando corremos nuestro programa, lo que hace nuestra elipse, como va recorriendo números aleatorios, sucede que nuestro círculo desaparece de la pantalla y ya no vuelve. Podríamos usar una estructura if o podemos utilizar una función que ya hemos visto en capítulos anteriores que es constrain. Lo que hará será limitar los movimientos de nuestra forma. Con esta función lo que vamos a hacer es limitar un valor a un rango específico que puede ser utilizado para mantener la x y la y dentro de los límites de nuestra ventana de visualización. Vamos a verlo con un ejemplo práctico. Bueno, como veis es un programa exactamente igual que el anterior. Lo que he hecho después de generar el random y añadirle menos velocidad y velocidad a tanto a x como a y en los parámetros del random, luego le digo que me limite los valores de x de nuestra variable entre el valor de diámetro, o sea 80, y el valor del ancho menos el diámetro. Y lo mismo sucede con la y. Bueno, pues que limite esos valores entre el valor del diámetro y la altura menos el diámetro. Bueno, he metido el valor del diámetro para que veáis que siempre va a dejar como un borde alrededor de nuestra ventana, ¿vale? Va a haber como un límite donde, aunque esté generando números aleatorios, bueno, pues ya no va a pasar de ahí. Entonces, de esta manera, son formas de intentar controlar estos números aleatorios, ¿vale? Para que no se nos vayan de madre o, en este caso, para que nuestra forma no se salga de la ventana y deje de dibujarse. Esto puede seguir corriendo. Nuestra forma va a tener esos límites establecidos por la función constraint. Aquí tengo comentada la función random seed para que veamos cómo funciona también con los límites que le acabamos de poner. Va a dibujar la misma forma que teníamos antes, pero en el momento de salirse por la esquina superior izquierda, bueno, pues se queda ahí, intenta salir por esa esquina, pero no lo logra. Entonces, bueno, son maneras de tener controlado el número aleatorio. Yo creo que el caos total tampoco tiene mucho sentido, pero claro, la frialdad que al final tiene el ordenador le quita un poco de energía a algunos de nuestros proyectos. Entonces, con esta mezcla entre orden y caos, bueno, se generan imágenes muy interesantes. Ya os digo que a partir de ahora vamos a estar utilizando la función random en muchos de nuestros programas, sobre todo visualmente nos va a dar un montón de juego. Esta función random la podemos aplicar a un sistema interactivo o a cualquier tipo de función que ya hemos ido conociendo durante el taller. En este caso, lo que hace este programa es que a medida que voy moviendo el ratón desde la izquierda de la ventana de visualización hacia la derecha, lo que va haciendo es añadiendo un random a las líneas dibujadas. Como veis, a medida que me pongo a la derecha, esto se vuelve un poco más loco y a medida que voy hacia la izquierda, bueno, pues vuelven a recuperar el orden hasta que se quedan totalmente quietas. De una manera interactiva también puedes utilizar y controlar de alguna manera estos números aleatorios para que se ajusten a tus deseos. Bueno, y como siempre, esperamos que hayáis podido aprender algo con nosotros. No os olvidéis de darnos un like, de suscribiros al canal y compartir este contenido con gente a la que le pueda interesar. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! A-Room, escuela de nuevas tecnologías para mentes creativas.